En esta casa de Calpe, en Alicante, se encontró el cadáver de la mujer. La víctima tenía 35 años y heridas de arma blanca. Su compañero sentimental apareció poco después ahorcado en una casa familiar de la misma localidad. La Guardia Civil localizó el cuerpo de la mujer envuelto en una alfombra, después de que sus jefes alertaran al Instituto Armado. La víctima, de origen moldavo, no había acudido a su trabajo como empleada de hogar, ni respondía a las llamadas de teléfono. Después de unas primeras pesquisas, los agentes averiguaron que la fallecida mantenía una relación sentimental con un ciudadano español de 44 años de edad. El cadáver del hombre apareció ahorcado en una urbanización cercana y todo apunta a que se trata de un suicidio. No obstante, el suceso aún no puede marcarse como episodio de violencia machista hasta que no finalice la investigación. Se sabe, eso sí, que la pareja no tenía antecedentes de violencia en los juzgados alicantinos. Gracias.